Así es, uno de los platos fuertes que tiene la jornada del día de mañana será el partido que jueguen Inglaterra y Dinamarca, dos selecciones que ganaron en el primer partido, en la primera fase, y que buscarán su clasificación a la segunda ronda, los octavos de final de esta Copa Mundial Femenina de la FIFA. Estuvimos recientemente, hace minutos, en lo que fue la conferencia de prensa comandada por Lucy Bronce. Ella dijo que están enfocadas, que saben que frente a ti fue un partido difícil, pero que quieren encontrar la mejor selección, la mejor versión de esta selección inglesa, y que además no se están preocupando por una sola jugadora. Pues les preguntaron por Pernil Harder, una de las figuras de la selección de Dinamarca. Dijo que trabajan como un conjunto, dijo que su esquema de juego no está supeditado a lo que haga una sola jugadora, y que buscarán por supuesto la clasificación de manera anticipada a esta fase de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.